La opinión de otros no debe de convertirse en tu realidad, así lo dice Les Brown. Hoy tenemos la oportunidad para poder convertir lo que nosotros queremos en nuestra realidad. Hoy practica tu vida para que ésta sea diferente, para que tenga dinamismo, para que tenga autoridad y sobre todo para que refleje confianza y refleje lo que realmente tú quieres ser. Hoy es un gran día, esfuérzate por ser feliz, practica esto por 21 días, que Dios te bendiga y sobre todo que se note que estás vivo, porque hoy triunfarás, tú eres una gran persona con gran valor. Gracias, que Dios te bendiga.